Música ¿Qué pasa compitruenos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Inclement Emerald Riploque Literalmente Literal, o sea, literal Los que no hayáis visto el episodio anterior Estaréis flipando con el contador de muertes Porque el capítulo anterior fue Una, no sé, o sea Una masacre Es que es eso, es que no tiene otro nombre Y especialmente para mí Porque, bueno, la cosa está igualadísima Pero es que lo mío ya fue Otro nivel, Pachi, ¿cómo lo viste tú? ¿Qué te pareció aquello? Chicos, os resumo, Ruleta se portó un poquito mal Aura y Bruno se portaron Demasiado mal, y así está el contador Chicos, hoy tenemos Bastantes cositas, porque tenemos que capturar bastante Porque no tenemos equipo para Para el gimnasio Y tenemos combate contra Blasco Va a ser muy duro De hecho, vamos a hacer caso Porque me habéis dicho cositas en los comentarios Dijisteis que tenemos que ir también a capturar Al Bosque Petalia Que hay una zona especial o algo así Así que lo vamos a hacer en el capítulo de hoy Y también en esta ruta Que Pachi tiene tres Pokémon capturables Así que, de locos Y sin mal dilación Yo creo que podemos ir a por la ruleta primero Y luego... Sí, chicos, lo que vamos a hacer hoy es Capturar aquí, capturar... De hecho, seguid comentando cositas Porque os leemos De hecho, no sabemos dónde conseguir el monedero En este juego Así que si alguien lo sabe Para poder coger... Coger no Para poder sortear o ruletear Maldito latinos, tío Ahora no puedo decir coger Sin pensar en cosas sexuales, tío De verdad Puta tinos, macho Increíble Cómo os queremos Vale Así que, chicos Lo dicho Ponernos dónde está el monedero Para ruletear los Pokémon Que salgan en el casino Y nada más Vamos para allá Porque es que mirad mi equipo O sea Sí, sí, sí Así es Tira la ruleta Primero Para empezar Así, pim, pam No vaya a ser que Nos quiten otra captura Es que no le podemos Faltar el respeto a la ruleta Porque tú ves lo que pasó En el otro capítulo No, no, fue espectacular Lo que nos... Buah, como nos salga otra vez Yo baneo esa regla, eh Te lo juro Sería terrible Vale Si sale la de capturar uno menos ¿Cómo hacemos? ¿Qué ha salido? Linkear un Poké Uff Linkear un Poké Voy a ir preparando El... Bueno Lo hacemos cuando vayamos A luchar contra Blasco Para que sea justo Los Pokémon que vamos a llevar Contra Blasco Porque como vamos a capturar Mucho ahora Yo ahora no tengo ni seis En el equipo Exacto Como vamos a capturar ahora Luego lo veis Ah, espera Habíamos dicho una cosa ¿Qué? Cuando salía esta opción Era un extra ¡Es verdad! Así que... Es verdad, lo dijimos Lo dijimos Chicos, a mayores De esa opción No, no Yo quiero llorar ya Yo quiero llorar Vamos a hacer Blasco nos va a ripear Dos primeros ataques Del capítulo O sea, de los combates Los elige Pachi Los elige Echo ¡Oh! Grande Así que Mis dos primeros ataques Contra... No O sea Sería... Solo el primero contra Blasco Porque no sé si vamos a hacer más combates Pero lo intentamos Pero vale Mi primer... Mi primer movimiento contra Blasco Lo dije El perro de Echo Así que... Venga, vamos a capturar Sí, vamos a capturar directamente Cuidado, no tengo que hacer un combate Que te veo Cierto ¡No! Vale Abres tú Pero me escoges el primer ataque Perfecto Exacto Yo abro Vas a ver con qué abre Yanma Bueno, bien Una cosa... Una cosa light ¿Qué hago? Una cosa bastante light Eh... Haces... Eh... Buah, qué asco, tío Night Slash Qué asco Es que no hay nada que sea muy malo, eh Lo malo es que me hace Oye Ataque tipo bicho Y cuidado Tú lo que me ha quitado, bro Está loco este Pokémon Me mata ¿Tú has visto lo que quita? Ah, que eres el siniestro Claro Eres siniestro Muy buena esa Vale, espero que no me mate Como me haga crítico Max damage total Yo me... ¡Uh! Qué absoluta barbaridad Ah, y gasto a la hora en berry aquí Estupendo, vale Total Para lo que sirve ese bicho Eh, pega mucho, eh Pega una barbaridad Menos mal que tengo Sucker Punch Perfecto ¿No lo matas? Uy Claro, me lo mato Está loco chompe Chompe está loco Grande chompe Do duo Bueno Mientras no tenga nada lucha Ni nada de cosas así Yo creo que voy bien Ah, que no tengo nada eléctrico Ahora que lo pienso con este además Increíble Tira ataque Vale, no tiene nada No tiene nada Lo tenemos controlado Hecho Uf Pues nada Eh, ya te he elegido el primer ataque El siguiente contra Blasco A lo mejor me como un combate sin querer Voy a usar el vial No, no Por favor No me hagas eso Vale Pues Yo acuérdate Tengo tres aquí Tienes tres Pokémon Te va a salir Te lo digo yo Te va a salir El Ilumise Volbit Y otro random Por favor Es que aquí no van a salir tierras Tío Es que no van a salir tierras Eso es lo malo Bueno Este le tienes ¡Vamos! No me lo puedo creer, tío Ese está roto Loco Ese está roto, tío Es injusto Escúchame Plumerazo Pedrada Ballet Sheet El de hielo Puede aprender todos los ataques de 5 Y con encadenado Y está bosteada la velocidad y el ataque Este Pokémon literalmente es De verdad que está loco La pachineta empieza a funcionar, chicos La pachineta empieza a arrancar Las cosas como son Lo capturas Mátalo por lo menos Sería Por lo menos, no Ya que Sí Un buen regalo para mí Para empezar el capítulo chill Mira ¿Tiene encadenado ya? Dime que tiene encadenado ya, por favor ¿Dos? Dos ¿Tres? ¿Cuatro? Cuatro No lo tiene Hay que negociar Tengo que esperarme Tengo que esperarme Ojo Vas a tener que ir por detrás de la serie Y que te toque La opción O negociar O esperar a que ya podamos hacer lo que queramos Porque estaremos en el infierno Eso es cierto Vale Mi futuro Chinchino Loco Se llama Gelu Grande Chinchino tiene una rima muy dura Te lo tengo que decir Voy a A Maril Le vamos a poner a Umber Grande Umber No sé si le he puesto ya a Mote Pero creo que no Si se le he puesto ya se lo cambiaré Ah vale Mira lo que tiene O sea No tiene habilidades malas este Pokémon A ver Ah Technician Si es verdad Tiene experto encadenado Tío Brutal O sea Y ya tiene plumerazo Vale Bien Bueno Vamos a la segunda captura Que la primera no fue muy buena para mi No No te viene muy bien A mi el de agua me viene muy bien para el gimnasio la verdad No este es otro Vale Perfecto Lo esquivo Me gusta Para el gimnasio Bien Yo por qué me pasa esto O sea Por qué O sea No lo entiendo Vale Bien No Esto me gusta No 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 Es mío Es mío Es mío Olvídate Esto me gusta No lo puedo usar nadie más Esto me gusta Esto me viene bien Me viene muy bien Swift Vale No me ha tirado el ataque este Para saber si tiene encadenado Voy a paralizarlo Tenislap Ok a ver Uno Dos Vamos por la tercera Tres Cuatro Y cinco Va a tener encadenado el tuyo Puede tener encadenado Voy a hacerle mirror shot No sé que hace esto la verdad No espero que lo mates Pachi Mira como lo he dejado tú No O sea Acabo de flipar Viste tu vida pasar por delante De tus ojos Pensaba que lo guansoteaba bro Ya está Mío Minchino Eh Tiene que haber pepino Lucho se va a llamar el mío Grande Lucho Grande Lucho Vale Pues mi rosele se llama Izmi Y no te olvides No te olvides ¿De qué? Tengo tercera captura Es verdad que tienes tercera captura Vale Bueno No te va mal para el gimnasio Porque es planta No está mal No está nada mal Y en caso de que tuvieras que sacrificar a uno Tal Pues es un Pokémon un poco Un poco vaya ahí Let's eat Ojo Let's eat Bueno gente El mote de este Dirlings lo lleva Mateo Grande Mateo Grande Mateo El mío tiene Technician Ha hecho cinco al azar Ojo Qué barbaridad ¿Dónde tenemos que ir? A ver Tenemos que ir al bosque Petalia Me han dicho que ahí Si tienes corte puedes investigar cosas Y tenemos que ir también A hablar con el padre de Máximo Para que nos dé Ah eso ya fui yo Ah que perro Pues yo no ¿Y dónde está el ¿Cuál es el bosque Petalia? Aquí ¿no? ¿Es el bosque que hay? Aquí ¿no? Vale gente Pues nos dijiste en los comentarios Que entrando por aquí Es nueva ruta Y tenemos como para capturar ¿No? Sí No sé exactamente En qué punto es nueva ruta Es que hay algo nuevo Me dijeron No sé si es nueva ruta exactamente Pero Hay el Pichu El Pichu de mi trauma ¡Ojo! Nivel 25 O sea que también los salvajes se adecúan Pero mira Mira lo que me salió Oh que guapo el fanto Pero esto es misma ruta aún ¿no? Sí, sí Esto es misma ruta yo creo todavía Aquí Es aquí arriba Es aquí arriba Esto es nueva ruta Bueno El nombre es el mismo Tendría que decir ¿eh? Pero Pero lo ponemos como nueva ruta ¿no? Lo ponemos como nueva ruta Porque Pero espera Esto es como un laberinto ¿Qué es esto tío? Pero porque no puedo escapar ¡Ojo! Venoshock Venoshock A lo mejor hay más zonas secretas No lo sé Bueno Esto es nueva ruta ¿verdad? Es nueva ruta Lo contamos como nueva ruta Y ya está Porque somos así Ah y aquí has cortado ¿Dónde has ido? Por aquí Va a haber cosas aquí ¿eh? Cosas ricas Vale, interesante Me da que va a haber cosas ricas ¿eh? Vale Ya me salió Bah Está No, 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 no Está bosteado ¿Está roto? ¿Está roto? No sé si es en este juego Ah, no, eso en el Radical Nada, nada No sé si está bosteado Vale, me salió de corte ¿Qué hago? Lo que quieras tío No sé Yo lo contaría ¿no? ¿O qué? ¿Sí? Lo que quieras Voy a ir full planta al gimnasio Ok, gente Mi Xegut se lleva el mote de Alvarillo Grande Alvarillo Grande Alvarillo Mi Pansaje se lleva el mote de Diego Enhorabuena Diego No te voy a usar Bueno, para este gimnasio puede que sí Te lo tengo que decir De hecho le voy a poner con Y Que lo tenía así ¿vale? Ahí está Alvarillo Perfecto Hay una cueva aquí Es que es ahí donde podemos capturar yo creo Vale, pero bueno Porque me dijeron Capturamos aquí Que nos van a hacer falta Pokémon De todas formas Hay otra cueva ahí Hay muchas No entiendo nada ¡Ojo! ¿Sabes lo que me había salido de segundo Pokémon de ruta? Que lo he dejado escapar Porque le he dado a huir Sin darme cuenta ¿Qué? Metapod Pero ¿Por qué leí esta huir? Pues porque no me acordaba De que era segundo Pokémon de ruta Tío Y he dicho Ah, Metapod Esto es de la misma ruta Y podías tener un Waterfree Con ojo compuesto Tío Es tonto a veces No sé O sea Yo estoy flipando A ver Para el gimnasio me daba igual Pero No sé cómo has llegado a la cueva esa Espera, espera Es por ahí Sí Para abajo Para abajo Ahí está O sea Baja ahí Espérame Capturo esto Bueno gente El bote de mi Murkrow Se lo lleva Exe Vale Y ahora Tenemos dos cuevas Tío Hay una aquí Y otra arriba O sea ¿Te das cuenta De que en esta ruta Hola Mis dribus Tú Qué guapo A ver ¿Qué hay aquí dentro? O sea Yo he sacado de esta ruta Un pantaje Pero Ah Es como un laberinto Ah Que esto es troleo Perfecto Ah Qué grande Los creadores Gracias Increíble Increíble Ojo No, no, no Nos troleo Grasnot Bueno Te lleva una MT Pero Pero aquí si haces surf Igual para ahí arriba Hay algo Ah no, no hay nada Ojo No tengo mal equipo Ahora mismo Te recuerdo que he sido yo Todake Es verdad Friendly reminder No me acordaba Con pitruenos Volvemos A darle caña En este caso Contra Blasco Ya hemos preparado Los equipos Veo un Samurot Loco por ahí Sí, es que se me fue el dedo Lo puse al 36 Perdón Increíble Da igual Pache haciendo trampas Perfecto Así que Estupendo No, eso nos va a fastidiar Porque de hecho Tener un par al 36 El Blasco se va a adecuar Y si no tenemos Todo lo demás al 36 Vamos a sufrir Yo tengo ya por fin A Benusur Que va a ser clave Y voy con Este Cone Violite Que tiene unas defensas locas Y ahora veréis por qué Ya veréis por qué voy con este Bueno chicos Pues novedades Llevo a Samurot Llevamos a Mateo Que es este Sausbuk Que bueno Tiene buenos ataques Tiene Esto tal Jump kick Le puse Le puse el El objeto este Que recupera Que pega más Con los ataques que recuperan Vamos con este loco Que está verdaderamente loco Tiene 107 de ataque físico 107 Tiene power punch Rock smash Match punch Y ice punch ¿Tiene prioridad también? Está loco Está loco Y llevo a este Porque tiene reflejo Y pantalla de luz Va con Evil Light Lo llevo solamente de support Para meter pantalla Si me hace falta Escoge con mi primer ataque El pedazo de perro Recordad que Bueno pues la ruleta está ahí La ruleta está ahí A ver qué le hago al Gardevoir Sí Esperemos que sea combate épico Porque confío que tendrá 18 Pokémon O algo así Va a tener 6 obviamente Vale perfecto 5 mínimo A ver 4 4 No es tan Tan bestia todavía ¿Cuántos combates Que dan con Blasco? Solo el último Roselia Oh Roselia Vale no se ha abierto mal No se ha abierto mal Intimidar Es verdad que no te sirve mucho Tira Spark Vale A ver si lo paralizo No No queremos eso La increíble Quieras un huevo igualmente Y lo fa La suerte no se ríe ¿Qué tiene? Cierra estos Black Sluge ¿Cómo? Black Sluge Bueno yo voy con Sticky Web Así para empezar Litchit Bueno me da igual Vale le hago No vas con Sticky No vas con Sticky Que pedazo de perro eres Tío de verdad Ya empieza tío En el tetra igual con el Galvantula Que asco de jugador Que asco de persona Es eco eh Es que me encanta ese movimiento tío Y encima tengo un counter perfecto Para el Roselia Así que voy volando en este aspecto Sluge Bomb Ah no Sied Bomb Mierda Me he equivocado He hecho Sied Bomb No le voy a quitar nada Un crítico Perfecto Vale ¿Qué le hago a... ¿Cómo vas? Estás un poco tocado ¿no? Es que saqué a este porque no me afecta Pero claro Me voy a hacer algo veneno ahora Claro Ahí sí te va a molestar Ahí sí que te va a molestar No tienes un counter claro eh No Madre lo que quita el Roselia tú Está loco Está el 36% Lo voy a sacar a Sergi Y le hago a Spanch Lo que pasa que... No Porque es más rápido que yo Venushock Menos mal que lo he paralizado bro Porque mira como me ha dejado el Venus El Roselia Ojo Es que no sé qué hacerle en verdad El Roselia pega mucho Claro Me va a hacer algo veneno Igual iba con el Violite Ah Fletchinder Perfecto Que este no le afecta al Sticky Buenísima jugada Pero tengo A mi roca antivoladores Esta... Este Pokémon Es interesante Acrobatics Con la gema Bueno Con la gema Lo tengo que tanquear ¿no? Vale ¿Cómo tanqueo yo eso? Pues... Pues esa es mi pregunta O sea ¿Cómo tanqueo yo eso? No lo sé pero... Ya puedes rezar ¡Hala de acero! Me dio un micro infarto bro Menos mal que lo mando Lo que viene siendo a Parla Va a tener un Talonflame en el futuro Vale dime que lo mata Sergi Porfa Vale Sí, sí, sí Lo vuelvo O sea Vale, bien, bien Vale, me va a salir Me va a salir ahora a mí El... ¿Verdad? El Fletchinder El Fletchinder Ahí viene Ahí está Tengo que intimidarlo Preparado Bueno, es un buen cambio también O sea que no te viene mal Ian Por favor Aguanta la acrobat... Sí Sí Sí, 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 sí Te lo iba a decir pero no ha dado tiempo siquiera No hacía falta Con tambor Y aqua jet A ver cómo me pega intimidado, eh A ver este bicho, eh Bueno, tengo un cambio fácil aquí Vale, bien, bien, bien ¿Hace tambor? Blik-Brek Ostras Pero ¿Acaso sabías que yo tenía un Pokémon que aguantaba esto? ¿Lo mato? Tío Crítico Vamos A ver que la Antonia, a ver cómo pega Pega, eh Nah, Curse Qué asco, tío Para, por favor En serio O sea Sticky Web Curse Sleep Power Denadoras De verdad, tío Te voy a prohibir usar protección Cuando la... Para que haga crítico, tío Uff Me baja ataque Ojo Retover Claro que soy siniestro, mierda Eres siniestro Mucho cuidado, eh Tío, podrías fallarlo, eh Te la estás jugando, eh Me la estoy jugando al crítico, la verdad Me la estoy jugando al crítico muchísimo, eh Porque el crítico ahora mismo me mata Pero es cierto que si no me lo haces Por favor, no sea crítico, no sea crítico Vale, bien, todo bien Me va a acercar a Antonia ¿Qué hago, tío? Pega mucho, eh Falla el Playrock Bien Falla el Carantoña Sí me gusta Un poquito de Miseo Un poquito de eso A ver, Chompi Así me gusta Poh A ver cómo me pega Chompi ¡Dios! Y te baja ataque Me baja ataque No vas a poder pegarle mucho, mucho Con el Hyperfan Voy a sacrificarlo ¿Sí? No lo hagas Crítico ¿Te imaginas? No Como aguanta, ¿no? Ah, que tiene Rocky Helmet No me he enterado porque... Ah, no tiene a Garden War Ah, tiene a Kirin Buen Ardo Buen Ardo Y ahora tiene Water Absorb Bueno, increíble A ver, no sé cuánto tanquearé esto Pero he traído a Magneton solo para este Pokémon Psíquico No, no te pegan No te hacen nada Bien, bien tanqueado Puede tener fuego, eh Primer aviso Vale, soy más rápido por la Sticky Web Y Flash Cannon debería one-shotearlo La Sticky es maravillosa, eh ¿What? Vale, yo voy con Marianne ¿No lo matas? ¡Focus Ash! ¡Himnosis! Me hacierto la primera ¡Himnosis, tío! No me lo puedo creer ¡Lo falla! ¿Qué te hizo? ¡Himnosis! El mío lo falló El mío lo falló Beso drenaje Verás que me la lía, eh ¿Pega mucho? Pega mucho Y no te despiertas ¡Qué barbaridad! Verás el Kirlia, bro Tienes que colar el Ice Cream, eh Sí Si no lo cuelas estás libre Necesito que te despiertes, Marianne Por favor ¡Vamos! Bien Bien, 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 bien Te salvaste ahí Un poquito Estoy con Evio Light, eh Lo que pega Lo que pega es una locura ¿Qué pasa que? Javi, ¿qué es? Lucha, ¿no? Claro, tengo que ir con Mateo Tienes lucha Tienes lucha Dos luchas y un siniestro Tengo que ir con Mateo La verdad que no ha surgido el mejor equipo Para ir contra un Cardewal A ver lo que te quita, eh Nada, ya está Ah, nada Bien, bien, bien Lo tienes, lo tienes Tienes corte, tienes corte ¡Corte! Da igual, así me cuyo Ah, bueno Con la Light Screen es verdad que aguantas muy bien Bien, bien, bien Y no, si te muevas los huevos, Kirlia Venga, anda Venga, anda A tu casa, tonto Un cuerpo Rattike, tío Bueno Rattike tenía que caer No pasa nada Vas a ir full de plantas Contra el gimnasio Literal, eh Full de plantas Y yo creo que Me ha venido muy bien tener el Magneton, la verdad Porque si no, no sé cómo yo tocaba a ese bicho Con Pitruenos estamos aquí después de reventar a Blasco Y tenemos una noticia Y es que, como bien sabéis, os habréis dado cuenta No hemos linkeado Pokémon Somos retrasados Y lo tendremos que hacer en el capítulo siguiente Contra el gimnasio Así que, bueno Tendréis un poquito más de show en el capítulo siguiente Así que tampoco os podéis quejar En el capítulo siguiente vamos a llevar dos putadas también Claro, claro Llevaremos esa Y el extra Y si toca linkear Pokémon otra vez, pues Linkeamos a dos Locura, ¿sabes? Y quedamos a dos Así que nada La cosa ha quedado exactamente igual De muerte, si no me equivoco Por tanto, no hay ruleta de beneficios Ya que estamos empatados Tú has perdido uno Sí Estamos a uno, ¿no? Así que Iremos ahora como 20 cuerpos, ¿no? Cada uno así Pues por ahí andará la cosa No tengo ni idea exactamente del número Pero Y ya una rita Ahora le hemos recuento ¡Qué barbaridad! Así que yo dejaría el gimnasio para el lunes Perfecto Pues dejamos el capítulo por aquí La verdad que ha estado muy guapo Muchas capturas Combatazo contra Blasco Y espero que reventéis el botón de like Como si no hubiera un mañana Y nos vemos en el próximo episodio ¡Chao! ¡Chao!